Tiene spoilers, no directamente de la película y la historia, pero sí de cómo fue hecha, así que bajo su propio riesgo lo pueden ver. Yo les recomendaría que sí lo vieran, que vieran este video completo porque son datos súper cool, que cuando vean la película van a tener 15 o 20 o 30 veces más aprecio por esta película, la van a disfrutar muchísimo más sabiendo la complejidad de la producción que están viendo. Hoy tenemos que hablar de 1917 y las cosas que probablemente no sabías sobre la película, cómo fue filmada, datos sumamente interesantes sobre esta película que es una obra maestra de cinematografía, es una obra maestra de producción, es una obra maestra de edición. Primero que nada tenemos que recalcar que toda la película está aparentemente hecha en una sola toma y yo viendo la película sólo pude notar dos cortes en total porque para mí todo parecía una sola toma. ¡Wow! Que sí parece una sola toma. Como primer dato súper importante, esto es falso, es ficticio, no hicieron una sola toma, hicieron más tomas, no sabemos exactamente cuántas, pero no es una sola toma, es una muy buena manera de hacerlo parecer una sola toma, sin embargo no es. Aprovecharon muy bien las partes en las que entraban a lugares oscuros o pasaban por una puerta o por una pared o por algo por el estilo para hacer los cortes de la toma y poder hacerlos pasar desapercibidos, pero sí hubieron cortes y la neta es que si ven y ven y ven y ven y ven y ven la película no se van a dar cuenta de dónde están esos cortes más que los muy muy obvios que aparentemente según el director lo hizo a propósito, hicieron a propósito este tipo de cortes muy obvios para hacerte caer en esa sensación de que sólo hubieron uno o dos cortes. La verdad es que les salió muy muy bien porque yo pensé que sólo había dos cortes y nada más. No les voy a decir dónde, no les voy a decir cómo, pero ahí estaban los cortes y cuando vean la película uff, que van a ver. ¿Y si ya la vieron? Quisiera escuchar sus comentarios porque pues también me interesa saber qué opinan ustedes, a mí me pareció cuántos cortes vieron ustedes, pero bueno. Segunda cosa súper súper interesante es que esto lo hacen en casi todas las películas, pero en esta tuvieron que hacerlo mucho más rigurosamente, tuvieron que hacer modelos a escala de absolutamente todas, todas, todas las escenas porque tenían que calcular exactamente y a precisión cómo iban a desenvolverse las luces. Por ejemplo, en el caso de la toma de donde están en un pueblo, ahí tenían que ver cómo unas bengalas iban a iluminar todo el set y por dónde iban a pasar las sombras y cómo iban a iluminar el set para calcular exactamente cuánto tiempo iban a durar y poder ajustar la cámara, los movimientos del personaje, todo alrededor, la iluminación, etcétera, 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 para poder hacerlo previo a grabar porque todo tenía que estar en perfecta sincronía y sí, esa parte sí fue sólo una toma. Todo el enorme, gigantesco set fue diseñado previamente para tener la longitud exacta de camino de acuerdo al tiempo que iba a durar cada escena. No iban a empezar a trabajar en absolutamente nada del set, hasta que iba a durar una escena antes de hacer el primer corte o el corte que tuvieran que hacer. Tenían que crear un escenario, un set que durara caminando a cierta velocidad específica ese tiempo necesario para hacer la filmación en una sola toma. Uno de los ejemplos que les podría dar de esto es que el set más largo es de 1.5 kilómetros de trinchera que tuvieron que construir y lo tuvieron que construir porque el soldado principal tenía que caminar continuamente durante 8 minutos. Eso, what the fuck? Otra cosa que me parece sumamente impresionante es el hecho de que tenían, no iban de acuerdo a lo que tenían planeado para la película, entonces tenían que calcular el tiempo que iba a durar nublado el cielo, porque el cielo nublado era la condición ideal para grabar, para hacer la filmación. Esto pues obviamente hacía que si el sol llegaba a salir durante la filmación, tenían que pausarla por completo hasta que se volviera a nublar y lo volvieran a intentar o a veces, muchas, muchas veces de hecho, tenía que parar por completo durante todo el día y regresar al día siguiente o hasta que volviera a pronosticarse que iba a estar nublado el día. Esto, imagínense lo complicado que debe ser estar en una situación como esta. No puedes grabar si no están las nubes correctamente posicionadas para estar de acuerdo con la luz. Y además de esto agregarle que las tomas son larguísimas. Y además de esto agregarle que si un güey se confunde, ya valió madre tu toma y no tienes manera de retroceder el tiempo ni nada porque las nubes ya se fueron y por culpa de ese güey que se confundió, tienes que grabar al día siguiente. Y obviamente, pues como todos sabemos, cada día de filmación cuesta un chingo. Esto me lleva al proceso de ensayos que tuvieron que pasar estos increíbles actores. Tuvieron que ensayar meticulosamente durante cuatro meses. Cuatro meses duró el tiempo de ensayo de todos juntos en cada escena. Esa es otra cosa que me parece súper increíble porque todos, 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 hasta los extras tuvieron que haber tenido un talentazo tan cañón. Además, como les digo, el set tuvo que ser diseñado específicamente para tener espacios por donde pudiera pasar la cámara sin tener que saltar o moverse o bla, bla, bla. Entonces se hace cuenta que construyeron todo un alambrado de púas y toda una fila kilométrica de trincheras. Y a todo eso, al final, tenía que haber un espacio por donde iba a pasar la cámara y tenía que estar muy, muy, muy preciso por el espacio que iba a tener. En general, toda esta película me parece demasiado buena. Me parece un logro increíble porque si bien habían hecho películas ya que sí grabaron en una sola toma, no habían sido películas que, por ejemplo, no repitieran set, no repitieran ningún solo escenario más de una vez. O sea, básicamente, toda la película fue hacia adelante. Hacia adelante y ni una sola vez hacia atrás porque si a mí me pusieran hacerlo directamente, digo que es imposible, tal cual así me dicen, güey, haz esta película. Ah, sí, bueno, no, no es imposible, no se puede hacer. No puedo ni siquiera imaginar la creatividad de las personas que participaron en esta película. Y este video lo estoy haciendo porque me parece, como productor de video, que tiene un muy, muy gran valor esta información. Me parece que es algo que tenía que compartir con ustedes. Me parece que es algo que necesito recomendarles que no se pueden perder. De verdad, vayan a ver esta película, deleitense y utilicen la información que hoy les di para disfrutarla aún muchísimo más. No me queda nada más que agregar. Y en la descripción voy a tratar de dejarles enlaces de los videos que vi acerca de la película para que ustedes puedan verlos también, porque en esos videos hay más información por si quieren saber más del tema. Yo traté de resumir como que lo más importante para mí, lo que en mi opinión me parece más relevante. Pero hay mucha información muy interesante en esos videos, así que les recomiendo que vayan a verlos. Una vez más, yo soy Robert Firth, os quiero un chingo, nos vemos mañana. Bye.